Locutor que no creía en la vacuna, falleció de 19. Un locutor de radio conservador que se había mostrado escéptico sobre la vacuna contra el 19 hasta que fue hospitalizado con esta enfermedad, falleció, tenía 61 años. El locutor y presentador pasó la mayor parte de los últimos meses arrojando dudas sobre la eficacia de las máscaras y las vacunas. Confirmó su prueba 19 positiva el 11 de julio y luego fue hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Lo colocaron en un ventilador a fines de julio. Su nombre era Philip Valentin, además de locutor de radio, era actor y escritor. Antes de que su condición se agravara, Valentin discutió su infección con los oyentes del show de Philip Valentin, creo que estoy del otro lado, dijo, ciertamente estoy avanzado parece, pero no es línea recta, es solo una de esas cosas, no quiero que se demore. Después de su hospitalización, la familia de Valentin le dijo a los oyentes que ahora consideraba que la vacuna era necesaria y lamenta sus comentarios despectivos anteriores. Luego que Valentin fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, Mark Valentin dijo que su hermano se arrepintió de que no fue un partidario más abierto de la vacuna. Estando aún en condición grave, la familia sacó un comunicado. A Philip le gustaría que sus oyentes supieran que si bien nunca han sido un antivacunas, lamenta no ser más vehemente, proba sin y espera poder defender más vigorosamente esa posición tan pronto como vuelva el aire, lo que todos esperamos que sea pronto, escribió la familia en un comunicado. Por favor vaya a vacunarse, pero lamentablemente el locutor nunca pudo sobreponerse al 19. Philip Valentin había sido una personalidad del radio desde que tenía 20 años y se convirtió en un famoso locutor. Él se arrepintió de no ser más persistente sobre recibir la vacuna, concluyó su hermano. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz.